¿Te gustaría revivir los mejores títulos de Playstation pero de forma portable, es decir, lo más adaptado a tu terminal Android? Pues no te preocupes que te traigo la solución porque te voy a hablar del mejor emulador de PSP con los mejores juegos de Playstation de toda la vida. Vas a disfrutarlo muchísimo, así que no pierdas detalle con lo que te traigo hoy porque vas a flipar. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo videotutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y hoy os traigo un emulador que me ha sorprendido muchísimo para jugar en vuestros dispositivos Android. Una auténtica maravilla el emulador de PSP que se llama PSPPPP. Suena un poquito raro pero la verdad es que es un emulador que me ha sorprendido muy gratamente. Así que si estás buscando entretenimiento en tu dispositivo Android no pierdas detalle que esto te interesa. ¡Arrancamos! Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra aplicación de Google Play y vamos a buscar el emulador que se llama PSSPP. PS, 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 aquí saldría, le damos a instalar, esperamos que se instale y abrimos la aplicación. Vale, le damos a jugar y aquí se nos abrirá esta aplicación que tiene muy buena pinta. Nos pide que seleccionemos un directorio para nuestros archivos de PSP, le decimos que sí, aceptamos y seleccionamos una carpeta. Yo he creado una carpeta en el raíz del terminal que se llama PSP y le doy a usar carpeta y le doy a permitir. Le digo aceptar y ya saldrían aquí nuestros juegos. Yo he descargado unas cuantas ROMs que he estado probando y la verdad es que funcionan perfectamente de todos los juegos. Ahora, no pierdas detalle de la configuración si tienes un móvil de bajos, medios o altos recursos. Para ello vamos al apartado de ajustes y aquí en motor gráfico, a mí por ejemplo me sale OpenGL y Vulkan. Si tú no tienes Vulkan, pues selecciona solo OpenGL, pero si tienes la posibilidad de Vulkan, selecciona Vulkan. Luego, modo dibujado por buffer, yo lo dejaría por defecto. En saltar cuadros diría no, pero luego atento con esto que te voy a contar algo. Luego, en seguir desde posprocesado le he puesto no, ignorar notch, marcado, pantalla completa desmarcado. Resolución de renderizado le he puesto por 5. A ver, cuanto más alto sea, mejor se verán los juegos, pero también será más lento. Así que vete jugando con los parámetros del por 5, por 1, por 2, por 8 y la que mejor te funcione, pues usa esa. Luego, en resolución de pantalla yo he puesto la nativa del dispositivo, he puesto renderizar cuadros a 60 Hz, comandos de buffer sin buffer, transformación por hardware marcado, skyline marcado, caché de vértices marcado, caché de texturas marcado, mantener texturas cambiadas marcado, desactivar efectos lentos marcado, calidad de curvas alta, teselado por hardware marcado, escalado no y filtrado anisotrópico tampoco, ¿vale? Esta sería la configuración por defecto que debéis usar. Luego ya os digo que tenéis que jugar con la resolución de renderizado y luego con el tema de saltar cuadros no perdáis ojo porque hay algún juego que vais a necesitar activarlo. A mí, por ejemplo, me pasa con God of War. Con el resto de juegos me funcionan todos perfectamente, pero con el God of War me da problemas porque se me sube de FPS pero me empieza a dar tirones. Yo con el God of War lo que hago es lo siguiente, le doy a saltar cuadros y le pongo 1. Pero bueno, os voy a enseñar en vivo y en directo lo que sucede para que veáis lo que pasa y podáis corregirlo vosotros si os pasa en algún juego. Para ello vamos a arrancar el God of War, arrancamos el juego, como veis tenéis aquí la interfaz gráfica, los controles que podéis moverlos de forma táctil, aunque os recomiendo que juguéis con mandito, que siempre será mucho mejor. Luego por otro lado tenemos también, si le damos hacia atrás, tenemos los ajustes y tenemos también para guardar estados del juego, guardar y cargar. Entonces no tenéis que esperar a que se cargue o se guarde la partida durante el juego, podéis utilizar esta función y ya cargaríais y guardaríais donde os diera la gana. Vamos a cargar por donde lo dejé. Como veis ahora muy bien, pero va dando saltos, ¿lo veis? ¿Veis la caída de FPS? Pues para evitar esto, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a la configuración, le damos atrás, le damos a ajustes generales y en saltar cuadro le damos a 1. Ahora notaréis cuando volvamos al juego que se pone a 30 FPS, pero vais a notar que funciona mucho mejor que antes. Como os digo, esto solo me sucede con el God of War, que es el único juego que va a más de 30 FPS. Con el resto de juegos, si dejo activado el saltar cuadro me va a 15 FPS y me va mal, por eso tengo que desactivarlo. Os voy a enseñar el ejemplo del juego de Naruto, para que veáis cómo va de lento. ¿Veis? Si lo dejo por defecto en el saltar cuadros, el juego de Naruto me va lento. Entonces tengo que deshabilitarlo para que me funcione de nuevo perfectamente. Como veis, ahora ya me funciona bien. Este es un pequeño truco que he descubierto que me pasaba con el God of War. Si a vosotros os pasa con algún juego, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Luego podéis ir jugando con los valores que tenéis ahí en las propiedades gráficas. Yo, por ejemplo, he probado los valores de escalado y de filtrado anisotrópico y todo eso, y la verdad es que no he notado mucha diferencia. Donde sí he notado diferencia es en el PSP por 5, por 6 y todo eso. Ahí es donde se nota la resolución. Así que tenéis que jugar más con esos valores que con los otros. Bueno, como veis es tan sencillo como instalar la aplicación, seleccionar un directorio donde tenéis las ROMs y ya jugar a los juegos. Reconoce perfectamente los mandos conectados al terminal móvil, o también podéis jugar con los accesos directos táctiles que incorpora el emulador. La verdad que es un emulador que me ha sorprendido muchísimo por su calidad gráfica y por su fluidez, y sobre todo por los títulos que se pueden jugar, ya que son títulos de toda la vida de PlayStation, que son clásicos y que nos gustan a todos. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Coméntame de abajo qué te ha parecido. Si necesitas ayuda, te dejo el Discord abajo en la descripción. Déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!